¡El peluca sabe! ¿Qué personaje es este? ¿Lograrás adivinar quién personaje es este? ¡Claro que sí! ¡Like! Si crees que es Alok ¡Comenta! Si crees que es Skyler ¡Y comparte! Si crees que es Luqueta Vamos a ver si eres capaz de adivinar Y pues bueno chicos Hoy les traigo un rito ultra épico Mi hermano Bueno, algo ultra épico la verdad Porque creo que hay una nueva arma Evolutiva Con emotivo Súper épica Que la revienta la estalla Y yo quiero verla el día de hoy Así que vamos a ver cracks Por aquí está ¡Miren esta preciosura! Dice el trueno electrificado ¡Qué hermoso! Chicos, ¿esto qué es loco? ¿Esto es una arma evolutiva? No lo sé Esto parece evolutivo cracks A ver, aquí tenemos otra Aquí dice grosa neblina oculta Por acá tenemos más Vamos a obtenerlo Vamos a obtener estas nuevas skins hermano Solo por 7 días las tenemos Pero igual no importa bro 7 días está perfecto para mí Y pues vamos a ver chicos Si si tiene una animación O qué es lo que pasa con esa arma ¡Mira sí! ¡Tiene una animación bro! Hay unos rayos super épicos hermano No puedes ir Está super facherita Me encanta esta nueva arma cracks Como están observando Es ultra épica y mamadísima Me encanta Me gusta ¿Ustedes qué opinan chicos? A ver cracks Vamos a ir a la look royal Vamos a girar esto también por aquí Que quiero esta nueva skin De ángel de luz y oscuridad Que se ve muy épica la verdad Bueno, me salió algo que ya tenía Venga, venga Se viene No bro No se viene A ver tío Tío Ayúdame tío Vamos tío Te amo tío Hola bestia Wow, no puedo creerlo No me lo esperaba Con poquitos diamantes cracks Uy, super épica esa nueva skin Me encanta A ver Voy a dar el último giro por ustedes Y me retiro cracks Sea lo que sea que salga Me retiro bro No, no puede ser Muchos diamantes por algo que ya tengo bro En serio bro Me va a estar a la risa Bueno, démosle el último El último por ustedes No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar No puede ser ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No tengo nada de ti! Pinche vida culera bro No puede ser hermano No me salió Vamos a ponernos nuestra pinta Para que el reto sea más difícil Una pinta bien hermosa Como la que viene haciendo esta ¡Uy! Yo soy sexy Sexy, sexy, sexy ¡Qué bello cracks! Ahora sí estoy bien Hermoso para ir a conquistar Una chiqui baby Una mamacita Pero antes vamos a ver si por aquí ¡Ey! ¿Qué o parceros? ¿Todo bien o qué muchachos? ¿Cómo andamos? Todo bien ¡Ey! ¿Ustedes discriminan a los bots o qué? No Me agrada ¿Y esa arma? ¿Cuál arma bro? Esa grosa ¡Ay! ¿Qué te gusta la qué? La gruesa ¡Ah! ¡Ay no puede ser hermano! ¿Por qué dices eso bro? Lo siento es que me exité Me gusta tu tía ¡Ay! ¿Mi tía? No, pero mi tía tiene 90 años bro ¿Cuánto más arrugada la pasa? Es más dulce la fruta ¡Uy! Abuelita Guta ¿Te gustan cuarentonas? Una sugar mommy ¡Ay! ¿Te gusta la sugar sugar? ¡Ay ese mote! ¿Cuál mote bro? ¿Bro? ¿Qué pasó? ¿Te desmayaste? ¿Qué pasó hermano? ¿Te gusta mi gruesa o no? ¿Mi gruesa? Los accidentes no existen ¿Te gusta mi gruesa? Yo sé que a ti te gusta la gruesa bro ¿Y el verificado para cuándo? ¡Ay! ¿El verificado? No tengo bro Soy pobre Mira Soy el dios del engaño ¡Ay! ¡Ey bro! Soy un pobre con dinero ¡No! ¡Ey muchachos! Les mandan un saludito Pueden ir para YouTube TikTok y Facebook Saludos para los pandas Bueno chicos Ya estamos preparados aquí Para ir a cazar interesadas A zona social Así que vamos a ver Cracks Cómo reaccionan con mi nueva grosa Evolutiva Ah bueno, bueno Evolutiva no es Creo que no eh Creo que esta es como grosa De incubadora O de evento A ver si es evolutiva Tal vez No sé bueno Nadie lo sabe Hay otro bochito bro Es mi competencia Ah no mi hermano Consigue la tuya Voy a ponerle Hola bebé A ver cracks He visto que están haciendo mucho un challenge A ver Le voy a poner Hilo o cachetero ¡Ay mamacita! Quiero saber que me dicen Una chiqui baby de estas Hola Hola Vamos a ver si alcanzo a leer mi mensaje Cracks Vamos a ver a quien prefiere Si al bochito junior O al bochito papá Ey chiqui baby El peluca Ey creo que no me reconoció Ey Y eso que no traigo logos bro Vamos aquí Aquí hay más chiqui babies Le voy a poner hilo o cachetero Oh chicos Todas me rechazan hermano A ver a ver No chiqui baby No me rechacen por favor Le voy a decir ¿Les gusta mi grosa? A ver si las chiqui babies dicen algo Y aquí las chiqui babies no quieren hablar Son un poquito rudas Elisabeth Ojito Es dura de conquistar Lupita Uy lupita bebé Si está bonita tu gruesa Ay está bonita Le gustó bro Le voy a poner a ella hilo o cachetero A ver Yo quiero saber ella que utiliza bro Elisabeth Cuéntame tu que utilizas normalmente Yo uso boxer normal No uso calzón Si a bueno Eso no se pregunta San mamón me dice No No Bro se fue Ah Con que se fue Miren miren como va a venir Va a volver a mi Miren pues Miren pues muchachos No me están tirando emotiza Esto no está saliendo como yo lo planeé Por un demonio lo que faltaba A ver a ver Tío peluca Ojo Soy tu tío Tío peluca No cracks No le gustó que le dijera Hilo cachetero Oh no Que sorpresa No me importa No me importa No Chicos Pero Pero también tengo corazón A ver a ver Si le puedo quitar la novia a este bolsito Jeje A mi amigo A mi amigo el bolsito manda eso Le dice Compa me gusta su viejo Ey Ey Se unieron No acepta Por favor Así Mira Bueno cracks Es el momento En que la grosa brille hermano A ver a ver Uy 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 Vela a ver Me cayó del cielo Eres miante Que vino Del cielo Le voy a poner Hola bebé Va a decir ¿Te gusta mi arma? ¿Te gusta mi grosa? ¿O qué? Oh ¿Quiere que le haga algo insanidad? Pero no chicos Soy un chico Inocente De bien Así es A ver unas cuernitos azules bro Sígueme bebé Sígueme Ojito Creo que voy a seguirlas Corre peluca Corre No hermano Van para muy lejos De bueno No puede ser hermano No cracks Van muy lejos No quiero seguir eso por allá tan lejos A ver Bueno Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una chacalita Una biblú Va a decir ¿Te gusta mi grosa? No me interesa No le gusta mi grosa hermano No puede ser Ay se aleja de mi bro Está yendo por los chacalitos No he visto mis chanclas de Sakura Cree que no tengo dinero bro Miren chicos No me acepta Re interesada bro He dicho Caso cerrado A ver cracks Doble grosa No hay fallo aquí hermano Alguna chacalita va a caer Ojalá Hola bebé A ver hermano Just baby A ver está linda Hola bebé Hola bebé Ay ojito Lo va a decir tanga No 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 Contrólate vos Hilo O cachetero A ver cracks Solo hilo bebé Uy ojito bro Que rico Lo voy a poner épico Le voy a enviar la solicitud bro ¿Tienes novio? Si adiós Y se marchó Ay chico No puede ser hermano Todas me abandonan por ser un borde bro Uy chicos Esta chacalita está muy bonita A ver vamos a enviarle la solicitud hermanos Yolette se llama Me gusta ese nombre Le va a decir Hola Hola bebé A ver cracks Si de pronto me habla esta chiqui baby Está bien guapa Hola jejeje A ver a ver hermano Le va a decir ¿Te gusta Mi grosa? Dime que si bebé Si me gusta tu groseta Ay le gusta Le gusta mi grosa Le digo Puedes hablar Puedes hablar Micro Que esta tarde Y no se si puede hablar con micro Ey cracks Estoy a cazar Chiqui baby Con la cabeza del tigre Me gusta Soy todo un tigre Ay que hombre tan salvaje Tan luchón A ver cracks Si puede hablar por el micro Dime que si chiqui baby Si puedo Voy a decir Vamos Vamos A ver cracks Vamos a ver si Yolet Si me habla por el micro Y no tiene salchichón Ey Hola Yo pues Yolet ¿Todo bien o qué? Uy pues A ver como te gusta Ojito ¿Tienes salchicha Yolet? ¿Qué es eso? ¿No? ¿No tienes salchichón? Ay Yolet Le tengo un reto bien insanidí Ajá Uy sona Pella pues Este reto es Si me gana Se lleva dos mil diamantes Pero Si yo gano Me lleva tu whatsapp ¿Qué dices? Uy sona Lo paso Yo creo que sí que es No ¿Tú qué dices Yolet? ¿Lo quieres hacer o no? Date Tienes cinco segundos para hacerlo Vamos a darle ¿Hacer quién? El reto ¿Cuál? Si tú me ganas Es una pregunta de Free Fire Si tú me ganas Te llevas dos mil diamantes Si yo gano Me llevo tu whatsapp Ajá Mira pues Tienes cinco segundos para responder Yolet ¿Cuál de los cuernos De la máscara del Sakura Es más grande? ¿El izquierdo O el derecho? No sé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Cuál? ¿Cuál es el más grande? El izquierdo ¿El izquierdo? Ay no sé No Me parece un poco Como te decía Lamentable No Yolet Los dos son iguales de grandes Ajá Sí es cierto No 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 Perdiste Tienes que darme tu whatsapp Cumple Cumple Es tu whatsapp Y una foto Una foto normal tuya Eso ahí está Cumplió chicos Cumplió Y bueno cracks Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Recuerden compartir con un amigo Y aquí abajo en la descripción Van a tener una segunda parte Y también mi nuevo canal Mister Peluquín Que está en pantalla Para que vayan y me sigan Porque estoy subiendo unos shorts Tan épicos en Mister Peluquín Que no te los puedes perder Hay unas cosas Insanity Así que corre A mi nuevo canal Mister Peluquín Aquí abajo En la descripción